Agradecido estoy, Señor Onipotente Es que me has dado de tu amor maravillosamente Un día fue mi vida, en Cristo cambió al instante Hay tantas cosas bellas para alabarte, sí, intensamente Canto porque de ti agradecido estoy Mi corazón pudo confiar en ti En mi clamor oíste mi voz Bendito seas, oh Señor, mi Dios En mi clamor oíste mi voz Bendito seas, oh Señor, mi Dios Agradecido estoy, Señor En tus rondales, es que nada merezco yo De lo que tú me has dado Tu amor yo reconozco, oh Señor, nunca me has dejado Ayúdame, te ruego, quiero servirte más En tus verdades Canto porque de ti agradecido estoy Mi corazón pudo confiar en ti En mi clamor oíste mi voz Bendito seas, oh Señor, mi Dios 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 Bendito, seas, oh Señor sicher Agu melhoro en ti Campeo porque de ti agradecido estoy, mi corazón pudo confiar en ti En mi clamor oíste mi voz, bendito seas tu Señor mi Dios En mi clamor oíste mi voz, bendito seas tu Señor mi Dios